Así las cosas. Oye, hablemos de el maleficio. El maleficio. Capítulo 4. Capítulo 4. A ver, hubo cositas. O sea, pasaron, sobre todo al final del capítulo, pues el Enrique de Martino del Amor fue a ver a... Se animó a ver a su amada Beatriz. Exacto. Tocó peta, tocó puerta. Y que llevaba en la cajita, nunca lo abrió. No lo ha abierto el regalo. A ver, ¿qué será? Algo lujoso. Algo lujoso. Y entonces, este... A ver, síguele poquito, por favor. Por favor. Bueno, pues se trató de que Enrique de Martino, siendo Enrique de Martino la nueva versión que no convence a nadie y los números lo reflejan, ahorita vamos a hablar de eso, pues sigue en... en perrado. Ajá. En que su hijo sea... en meterlo a la organización, que tampoco sabemos de qué se trata. Eh... y entonces el... muchacho, el hijo de... de Ernesto de Enrique de Martino, perdón, está haciendo una aplicación y entonces, pues típico que le va a conseguir chamba para que lo contraten y entonces tenerlo más cerca de él y poderlo meter a la organización, pero bueno, pues sí, como dicen aquí, muy, muy aburrido, muy... Sí, la verdad es que el capítulo va lento. Ajá. O sea, la anécdota va muy lenta. Ajá. Esto de... de que si fue a visitarla o no, pues sí le agrega un poquito más de suspenso. Ahí fue donde dije, ah, mira, como que sí vale un poquito la pena. Es que va a ser una historia de amor entonces. Parece que va a ser una historia de amor. Sí, ¿verdad? Porque ahí como que, ah, ya le presté atención, como que volvió a ser el Fernando Colunga que le gusta a todo mundo, el enamorado, el que las trae locas, y así lo actuó. Pero todo el capítulo se dividió entre, güey, sí soy bueno, pero también soy malo, pero también le lloro a mi hijo, pero... Oye, el que se está llevando también como mucha atención es el niño. El niño. El niño me parece que su actuación sobresale muchísimo, lo está haciendo muy bien. Creo que de lo mejor está el niño, Marlene Favela. Ajá. Creo que también su actuación está muy bien. Está muy bien Jacqueline Andere, ¿no? Sí. Como este... Como la... La tía interesada. Exacto. Se le cree perfectamente esta tía que dice, yo lo que quiero es lana. Ajá. Yo lo que quiero es mi pensión para que se case con el hombre multimillonario, ¿no? Y la sobrina me dé dinero. Esa parte sí me gusta. Hay unas cositas que sí me gustan. Lo que pasa es que creo que aquí hay mala promoción, ¿no? Porque se vendió como una cosa que al final no va a resultar. Porque no... Yo le hubiera puesto el maleficio del amor al final. Para que la gente diga, ah, va a ser una historia de amor, ¿no? Porque entonces nomás tú crees que aquí va a haber mucha oscuridad, va a haber brujería, va a haber maldad. Y resulta que no, ¿verdad? Pues hasta ahorita no. Y maldad tampoco. Exacto. Entonces me parece que ese es el problema, ¿no? Felipe Rubio nos manda un super chat, dice, me hubiera gustado ver a Guillermo García, cantó en el papel de Enrique de Martín, además se merece un protagónico después de su participación en el amor invencible. Muchas gracias, Felipe. Oye, pero es que además el personaje que hizo en su momento sí daba miedo, ¿eh? Daba miedo. Destrozaron la versión original del maleficio, dice Pati. García. Bueno, y ahí te van, aquí tengo los ratings, los quieres, ¿verdad? Pues por supuesto. A ver, pues sí, señores, pasó lo que tanto no se quería, pero sucedió, ¿ok? Sucedió. El maleficio se fue al cuarto lugar anoche, ayer. Ahí te va. Primer lugar fue La Rosa de Guadalupe, que logró otra vez tres millones. Segundo lugar, Golpe de Suerte, que logró dos millones seiscientos mil ochenta, seiscientos ochenta y seis mil. Sí. Tercer lugar, Minas de Pasión. Ya le ganó Libio Ebrito. Con dos millones quinientos seis mil espectadores y cuarto lugar, El Maleficio, con dos millones cuatrocientos veinticinco mil espectadores. Si sabemos sumar y restar y dividir, sabemos que El Maleficio en cuatro capítulos ha ido perdiendo audiencia cada noche. Cada noche ha ido perdiendo. Pero llegar al cuarto lugar con el presupuesto que trae esta telenovela, con la publicidad y con el protagonista que tienen como líder, es una gran sorpresa para mal para Televisa. La historia del Maleficio en su cuarta, en su cuarta noche, se fue al cuarto lugar. Así como lo escucha. Es que tiene demasiados misterios que no terminas de, que no terminan de gustar. O sea, el misterio está padre, pero pues no todo, que todo sea un misterio. Y tienen escenas muy repetitivas con actores muy medianos. Muy repetitivos. Como por ejemplo Adrián Timonte. Repiten mucho cuando ah, quiero meter a mi hermano a la organización. Sí. Repiten mucho que ah, ve con tu hermano y mételo a la organización. Enrique Martín. Ay, pero yo no quiero, yo no quiero estar cerca de mi papá. Lo hemos escuchado, ese diálogo de no quiero estar cerca de mi papá. Y en el mismo capítulo repiten. Como cuarenta mil veces en cuatro capítulos. Sí. También. Ya. Tiene la vuelta. Se están pasando de lanza. Ajá. Se están pasando de lanza. ¿Qué dice Víctor Guerrero? Ernesto Alonso debe regresar a regañar a todos. Ay, imagínate que se los aparezca. Y luego, por ejemplo, anoche desaprovechan escenas. Anoche que llegó Enrique de Martino a buscar a Beatriz, ¿no? A decirle, a llevarle su regalo. Y es para que hubieran metido a Mark Thatcher ahí. Ah, claro. Y ya forman el conflito. Ay, caray. Ya hay un conflicto. Sí. Uno, aunque sea uno. Sí, exacto. Pero entonces amenaza con que va a ir, pero en el avance se ve que no, que no fue. Ajá. Entonces. Es que no hay para dónde. No hay tensión. No hay tensión. No hay. Garra. ¿No? Ajá. Y luego la cara. Mira, la cara de Colunga es la que acabo yo de poner en la foto. Esa cara es la de Colunga todos los capítulos. Todo el tiempo. Pero y cuando quiere ser malo. Esa misma cara. Porque también. Ahí está la misma cara. También tiene sus momentos. Cuando quiero ser bueno. Ahí está. Y cuando quiero ser malo. Ahí está. Claro.